Vamos a proceder a entregar la presentación de resultados del estudio de efectividad de la vacuna CoronaVac con virus inactivo contra SARS-CoV-2 en Chile. Esta es la curva epidémica de casos observados en azul, estimados en rojo, o en naranjo oscuro, ¿cierto? Y muestra que desde noviembre a la fecha ha habido un aumento progresivo en el número de casos. Este número de casos actualmente se acerca al número de casos que tuvimos en la primera ola, con algunas diferencias importantes que van a ir viendo después. Acá tenemos un mapa de calor que muestra dónde se concentra la actividad epidémica. Y como pueden ver, los grupos etarios que más están comprometidos son los grupos que están entre los 20 y 60 años, respetando los grupos de edad, sobre todo aquellos mayores de 60 años, que ha sido el grupo priorizado para recibir la vacuna. Por otra parte, acá tenemos la curva de fallecidos con confirmación de laboratorio durante todo el periodo pandémico. Y como pueden ver, si bien ha habido un aumento importante en el número de muertes diarias debido a COVID, estas distan mucho de llegar al punto que llegaron el año pasado. Y eso también, si bien simplemente una asociación, llama la atención y podría tener que ver con la vacunación. Como les comentaba antes, la mayoría de la población chilena ha recibido la vacuna CoronaVac, que es una vacuna, como ustedes saben, con virus inactivado, para la cual hay pocos datos de efectividad a nivel poblacional. La priorización de la vacuna ha considerado en Chile la edad, comorbilidades y algunas funciones consideradas esenciales, por lo que el grupo de edad sobre 60 años es el que más ha sido inmunizado. Ahora les voy a mostrar algunas observaciones importantes para entender cómo se desarrolla el estudio. Las figuras muestran cómo cambia el número de casos en esta figura particular, en el tiempo, en distintos grupos de edad, luego de indexarlos a 100, al número 100, a principios de febrero. Esto significa que los cambios que ustedes observan reflejan variaciones porcentuales con respecto al mismo grupo. Es decir, si un grupo, por ejemplo, de 0 a 39 años pasa de tener 100 a tener 120 casos, significa que hubo un aumento de 20% de los casos con respecto a sí mismos, ¿cierto? En las curvas presentadas, entonces, se observa claramente en los paneles de arriba que los grupos que no han sido vacunados tienen ascensos mucho más importantes que los grupos que han sido vacunados, en la misma línea, ¿cierto?, de lo que ya les vengo apuntando, que sugiere que hay un efecto, ¿cierto?, de la vacuna que debe ser evaluado con más detalle. Esta observación se repite para cada uno de los desenlaces que nos interesan. Ustedes pueden ver acá cómo los ingresos también a cualquier tipo de cama en un hospital son más marcados en los grupos de edad que no han recibido en forma significativa la vacuna. Lo mismo pasa cuando observamos los ingresos a camas de unidades de cuidados intensivos, de ahora en adelante UCI, que son aquellos pacientes que presentan, ¿cierto?, la forma más grave de la enfermedad. Y finalmente, y un poco menos marcado, pero también se alcanza ya a ver diferencias en cómo evolucionan en el tiempo los cambios de mortalidad, ¿cierto?, habiendo cambios porcentuales mayores en los grupos que no han recibido la vacuna con respecto a los grupos que sí han recibido la vacuna. Entonces, hasta acá lo importante es que solamente tenemos observaciones y no podemos concluir, ¿cierto?, si las observaciones que estamos viendo son producto de la vacunación o son producto de otras intervenciones, como por ejemplo las medidas de restricción de movilidad que se han ido implementando en las últimas semanas, ¿cierto? Tenemos a gran parte del país en cuarentena y eso podría estar jugando un rol explicando, ¿cierto?, algunos de los cambios que observamos. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos, ¿cierto?, para poder evaluar la efectividad de CoronaVac en este contexto, nos enfocamos en CoronaVac porque, como les mostré, es la vacuna más usada, lo que hicimos fue diseñar un estudio de cohorte, es decir, un grupo de personas, ¿cierto?, que son cercanas a 10.500.000 personas que están afiliadas al Fondo Nacional de Salud y que las seguimos en el tiempo, un poco para comparar cómo les iba en distintos desenlaces al grupo que recibía la vacuna versus al grupo que no la recibía, ¿ya?, con la hipótesis, por supuesto, que el grupo que no recibía la vacuna iba a presentar más casos, más hospitalizaciones, más ingresos a UCI y más muertes. Lo interesante es que pudimos acceder a una serie de variables o datos, ¿cierto?, adicionales que nos permiten controlar. ¿Por qué es importante controlar? Porque partimos, ¿cierto?, vacunando a la población más susceptible, por lo tanto, no es justo comparar cómo le va a una persona no vacunada de 50 años contra una persona vacunada de 90 años. Por lo tanto, ese ajuste consideró variables importantes como edad, sexo, región de residencia, tramo de ingreso, nacionalidad y también la presencia o ausencia de comorbilidades. Los desenlaces que medimos, ya se los comenté, son la presencia de o el haber desarrollado COVID-19 sintomático, diagnosticado por PCR o antígeno, es lo que define un caso confirmado en nuestro país, hospitalizaciones en cualquier cama, ingreso a UCI y muerte debido a COVID. Los grupos que comparamos son definidos a priori y eran tres grupos, el grupo no inmunizado, es decir, que durante todo el periodo de estudio, que es entre el 2 de febrero y el 1 de abril, el grupo que nunca recibió una dosis de vacuna, después está el grupo parcialmente inmunizado, que es el grupo que recibió solo una dosis de la vacuna y empieza a correr el tiempo a partir del día 14 después de la primera dosis, y el grupo completa o totalmente inmunizado, que es el grupo que recibió el esquema completo, es decir, dos dosis separadas por 28 días, y que también empieza a correr el tiempo a partir del día 14 después de la segunda dosis. Los días 0 y 13 después de la primera y segunda dosis se excluyen del análisis porque son periodos que no sabemos cómo interpretar desde el punto de vista de la respuesta inmune frente a la vacuna y la protección frente a la enfermedad. Entonces, acá probablemente es la diapositiva, ¿cierto?, y la imagen más importante. Acá se resumen los resultados que tenemos hasta la fecha, ¿cierto?, con un análisis temprano, es decir, al corto plazo de la efectividad de la vacuna, medida aquí para el grupo completamente inmunizado, al día 14 después de recibir la segunda dosis. Y como pueden ver, los resultados son los siguientes. La efectividad para prevenir COVID sintomático, es decir, infección con síntomas, ¿cierto?, fue un 67%. La efectividad para prevenir ingresos a hospitales en general, a cualquier cama, fue 85%. 89% fue la efectividad para prevenir el ingreso a unidades de cuidados intensivos. Y finalmente, el desenlace de muerte también tuvo un número importante de prevención que fue alrededor de un 80%. Entre paréntesis, ustedes pueden ver el grado de incertidumbre que tiene la estimación, son los que se conocen como los intervalos de confianza. Y, en todo caso, uno puede fijarse en el intervalo más bajo, en la cota más baja, que para cada uno de los desenlaces sigue siendo un número muy importante. Por lo tanto, son resultados que son bastante seguros en el sentido de que, probablemente, en relación al tamaño del estudio que estamos realizando, nos dan resultados que son confiables. Acá es una manera distinta de ver lo mismo. Lo que me interesa acá es que vean la evaluación de la efectividad de la vacuna después de una dosis. Después de dos dosis, ya lo vieron. Acá ustedes pueden ver en las columnas de la izquierda los grupos, el grupo no vacunado, parcialmente inmunizado, completamente inmunizado. Y fíjense que el grupo parcialmente inmunizado tiene 16% de protección contra COVID. La efectividad en este mismo grupo es 35% o 36% para hospitalizaciones. Lo mismo para ingreso a UCI, alrededor de un 42, 43%. Y con respecto a la muerte debido a COVID, es alrededor de un 40%. Es decir, después de la primera dosis, dos semanas después de la primera dosis, vemos un efecto que es significativamente menor que el de la segunda dosis, pero también va en la dirección positiva. Acá nos detenemos un segundo para entender a qué nos referimos cuando hablamos de efectividad. La efectividad la podemos considerar como la protección que nos entrega una vacuna en condiciones de vida real, en contraste a lo que es la eficacia, que es lo que se evalúa en un estudio clínico. Los estudios clínicos son muy controlados, son lo más cercano que tenemos a un experimento. Por lo tanto, no siempre los resultados de un ensayo clínico se replican cuando se usan las cosas en la vida real. Por lo tanto, es muy importante que, sobre todo en escenarios de vacunación, se evalúe esto para ver qué es lo que realmente nos pasa. ¿Y qué nos dicen los resultados? Aquí les pongo solo dos ejemplos. Cuando decimos que hay una efectividad de un 67% para prevenir COVID, lo que decimos es que si todos estuviéramos vacunados, de 100 personas que hubieran tenido COVID sin vacuna, solamente habrán 33 casos. Por otro lado, cuando hablamos de efectividad de un 80% para prevenir muerte debido a COVID, lo que estamos diciendo es que de 100% de 100 personas que hubieran fallecido debido a COVID, 20 lo harán si estuviéramos todos vacunados. O sea, acá esta diapositiva es muy importante que entendamos que lo que refleja la efectividad es lo que va a pasar si todos estamos vacunados y eso tiene que ir en la línea de que necesitamos tener la mayor cobertura de la vacunación posible a nivel de la población y espero que estos resultados sean lo suficientemente alentadores para seguir en este camino. Acá les quiero reflejar cómo se ve visualmente el efecto. Acá tienen la curva de casos sintomáticos. Esta curva es lo que ocurrió. Estas son la cantidad de casos que han habido en el grupo que no recibió vacuna en el periodo de estudio. Y acá en la línea de abajo, que es una curva, ustedes ven lo que hubiera pasado si hubiéramos estado toda la población vacunada al inicio del seguimiento, es decir, antes del 2 de febrero. Este es el efecto que podemos observar y atribuir en el corto plazo a la vacuna para prevenir casos sintomáticos. Acá está lo mismo para hospitalizados. Esta es la curva de casos hospitalizados en el tiempo que sucedió. Por eso no tiene incertidumbre. Esto lo observamos, ¿cierto? Y acá se ve la curva de hospitalizados que hubiéramos tenido si hubiéramos estado todos vacunados al inicio del programa. Lo mismo para hospitalizaciones en UCI. La diferencia sigue siendo notable, siempre con intervalos de confianza, que son las bandas alrededor de la línea de abajo, que son bastante delgadas. Y eso es positivo, porque la incertidumbre es baja. Y con respecto a fallecidos, acá está lo que sucedió y acá está lo que hubiera sucedido si estuviéramos todos vacunados. ¿Por qué ustedes ven que el intervalo de confianza es mayor para este desenlace? Por lo que les comentaba hace un par de semanas, la muerte debido a COVID es un fenómeno tardío. Ocurre después de las 2, 3 semanas. Por lo tanto, cuando tenemos un periodo de seguimiento de 2 meses, es muy probable que no consideremos ciertos muchos casos o eventuales casos que van a fallecer y que no los hemos contado porque aún no ocurre el desenlace de la gente que está actualmente hospitalizada en UCI. Por lo tanto, eso hace que se aumente la incertidumbre y que necesitemos que pase más tiempo para ir achicando esos intervalos de confianza y ver dónde se va a centrar el indicador que nos va a decir finalmente cuál es la protección frente a muerte. Finalmente, y como conclusión, quiero decir que en un escenario de alta actividad epidémica y en grupos susceptibles, es decir, de edad avanzada y comorbilidades que más frecuentemente se ha vacunado en Chile, la vacuna estudiada protege contra la infección sintomática por SARS-CoV-2 así como contra las formas más graves de la enfermedad. Como no tenemos vacunas 100% efectivas, entonces es fundamental que todos, todos nos vacunemos. Finalmente, no debemos olvidar que es fundamental en un programa de vacunación no solo la vacuna, sino que el resto de las medidas de salud pública que son adicionales a la inmunización y que ustedes conocen muy bien que se resumen, cierto, en medidas de higiene, cuidado personal y restricción de la movilidad. Muchas gracias.